Hola, bienvenidos a la lección 3 del módulo 2 del curso de condiciones de trabajo. Hasta ahora habíamos visto sobre todo derechos del trabajador. En esta lección vamos a ver la contraparte, obligaciones del trabajador, deberes del trabajador con su empresario. Bien, es lógico que el empresario como consecuencia del contrato de trabajo que hace, de la relación que establece, pues quiera obtener un rendimiento del trabajador, un trabajo que le sea productivo y por tanto la ley configura toda una serie de deberes del trabajador que de alguna manera responden a esa idea de que el empresario obtenga la rentabilidad necesaria. Tenéis en el artículo 5 del estatuto de los trabajadores la relación de deberes esenciales del trabajador, pero tener en cuenta que básicamente lo que se trata es de ofrecer al empresario aquello que espera razonablemente, ilícitamente, del contrato de trabajo. Obtener un trabajo productivo, con una rentabilidad adecuada, en condiciones de buena fe, de respeto a sus órdenes. Bien, básicamente lo que se trata pues es de cumplir las tareas del puesto más o menos en los términos que organiza el empresario. Tener en cuenta que la empresa en el marco de nuestro estado es una empresa de propiedad privada, por tanto lo organiza el empresario y él es el que decide más o menos en qué términos se ha de organizar, en qué términos quiere que el trabajador trabaje. Lo primero que hay que hacer es que en esa exigencia de trabajo se respete la buena fe. ¿En qué se concreta? Básicamente en una labor de que el trabajador haga sus tareas diligentemente. ¿Diligentemente cómo? Pues básicamente con el rendimiento que el empresario espera. Hay que medir el rendimiento tanto en términos de cantidad como de calidad y eso dependerá del tipo de trabajo. ¿Cómo se puede medir el rendimiento? Complicado, ahí tenéis diferentes posibilidades, porque si es un trabajo a lo mejor productivo, en cadena, en una industria, es fácil medir lo que el trabajador hace. Si es un trabajo, por ejemplo, comercial, pues claro, el rendimiento del trabajador dependerá de cómo esté la situación económica del producto, pero la ley establece diferentes mecanismos para medir. Hay sistemas científicos de medición del trabajo, puede establecerse por comparación con otros trabajadores, con la misma producción del trabajador, pero de alguna manera sí que la ley reconoce que el empresario tiene derecho al rendimiento adecuado por parte del trabajador. También, de alguna manera, viene otro deber fundamental que es el cumplimiento de las instrucciones del empresario. El empresario organiza la empresa, da instrucciones, da órdenes de trabajo, bien directamente o a través de la cadena de mando y el trabajador las ha de respetar. Es cierto que la ley permite que esa sea la regla general y que en ciertos casos se pueda desobedecer las órdenes, pero esto es muy restrictivo. Básicamente, los únicos supuestos en que un trabajador podría negarse a cumplir órdenes del empresario sería cuando esas órdenes, de alguna manera, como veis ahí, son manifiestamente ilegítimas, es decir, se nos pide algo que es clarísimamente ilegal, pero ojo, no tiene que suscitar ninguna duda, no hay que saber derecho para saber que lo que nos pide el empresario es ilegal, cuando nos exige algo que atente a nuestra dignidad, tener en cuenta también que la dignidad, si luego se cuestiona si se incumplía o no el respeto a la dignidad, la va a valorar una tercera persona. Nosotros muchas veces somos muy malos jueces de nosotros mismos y por lo tanto hay que tener cuidado en considerar que una orden atenta a nuestra dignidad y sí que es bastante más claro cuando la orden entrañe riesgo grave para el trabajador. Ningún trabajador ha de asumir órdenes que sean de alguna manera peligrosas. También, por ejemplo, lo habíamos visto también en la elección anterior, hay unas reglas en cuanto a pluriempleo. El pluriempleo es legal, ya os lo hemos dicho, pero no puede ser competitivo con la empresa. De alguna manera lo que la ley permite es que esa posibilidad de que haya competencia con la empresa quede excluida. El trabajador no debe competir con su empresa mientras está trabajando, pero si es un directivo, un comercial, cuando deje de trabajar podría irse a la competencia. Y ahí es donde la ley permite limitar de alguna manera las posibilidades de competencia del trabajador. Puede haber un pacto que limite su competencia retribuido y que tiene una duración máxima de dos años, siempre que el empresario pueda alegar que hay un efectivo interés en ese pacto, lo que normalmente existirá con directivos comerciales, pero no con los trabajadores normales. Bien, básicamente estos son los deberes del trabajador. Tenéis otro que guarda relación también con lo que habíamos visto en el tema anterior. Si el empresario tenía obligación de respetar las condiciones de trabajo seguras para el trabajador, el derecho a la prevención de riesgos laborales, también la ley establece que el trabajador ha de cumplir las instrucciones que se le dé. Utilizar los equipos de protección, respetar las instrucciones en materia de seguridad e incluso si no lo hace, esto es un incumplimiento de sus obligaciones como cualquier otro que podría motivar que se le sancione o que se le despida. Bueno, hasta aquí tenéis una introducción a lo que serían los deberes básicos del trabajador, lo podéis profundizar con los materiales que os hemos dado y nos vemos en el vídeo siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!